¡Hola! ¿Qué tal, lottubos chicos y chicas de YouTube? Primer video del año. Hace mucho tiempo que no subo un video. El último video, creo que me acuerdo, es la última canción que subí. Si no la han escuchado, pues vayan a escucharla. Regresamos con nuevos proyectos, con nuevas metas. Como lo han visto en el video, vamos a ver un tutorial completo, entre comillas. Porque para hablar de la ecualización, puede ser un video de más de 20 minutos. Pero en este caso, vamos a hacer algo rápido y el video va a estar animado. Es decir, va a ser un poco más dinámico. Así que si les gusta este nuevo modelo de tutoriales, por favor, dejarme un like. Y bueno, al final voy a dar un proyecto que si eres productor o eres DJ, te va a encantar muchísimo. Así que, si te interesa, pues quédate hasta el final. O si no, dirígete a este minuto y ahí vas a ver el proyecto que tengo para ustedes. Pues nada chicos, vamos a comenzar. Bueno, para hablar primero de la ecualización, tenemos que tener en cuenta que se divide en tres tonos. El bajo, el medio y el alto. Estos tres tonos al pasar por el altavoz, se convierten en una frecuencia. Esta frecuencia se mide en Hertz o en su abreviatura HZ. Obviamente eso es algo básico, pero hay que tener en cuenta que hay muchos más tonos. Como es el subgrave, los graves, medios, medios agudos y agudos. Para darnos una idea, siempre vamos a ecualizar entre 20 Hz y 20.000 Hz. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de frecuencias que puede oír un humano promedio. A menos que seas un astraterrextre, pues ahí sí, no sé cuánto escucharás. Muy bien, otra cosa muy importante del ecualizador es que si lo subimos o lo bajamos, lo que estamos subiendo o bajando son los decibelios. Obviamente hay muchas más teorías sobre este tema de la ecualización. Solamente es cosa de investigar un poco más. Pero créanme que mucha teoría no es necesaria. Porque muchas veces la ecualización es un gusto personal de cada productor. Yo pienso que debe ser el yin y el yang. Es decir, hay que saber teoría, pero también hay que experimentar. Sabiendo mucha teoría, a veces nos enfocamos mucho en dicho tema y hay veces en donde hay que salir de las reglas de la teoría para que algo se escuche mejor o innovar en algún sonido, etc. En mi opinión, como productor ya más o menos cuatro años, les puedo dar dos consejos para crear una ecualización óptima. Experimentar y dejar espacio. Como su nombre lo dice, experimentar simplemente es probar, probar cada sonido y practicar mucho hasta entender de qué se trata una ecualización. También se puede envasar escuchando su música preferida y escuchando atentamente cómo se ha ecualizado cada sonido. ¿A qué me refiero con dejar espacio? Es decir, si un kick tiene muchos graves, un piano también tiene demasiados graves y un montón de sonidos tienen muchos graves, lo que pasa es que se va a saturar esa composición de graves. Entonces no sonaría óptimo porque habría una pelea de sonidos. En este caso, una pelea de graves. Grave con grave con grave con grave se satura hasta llegar a un punto en donde no se escucharía nada bien al momento ya de procesar tu canción. Entonces dejar espacio, ¿qué quiere decir? Si lo que quiero resaltar son los graves del kick, lo puedo subir. Entonces, si subo dicha cantidad de graves, teniendo en cuenta que el piano también tiene graves, bajaría un poco de dichos graves del piano para que al momento de aumentar los graves del kick, pues se compense. Vamos a ver un ejemplo experimentando en el FL Studio. En este caso voy a utilizar el parametric EQ2. Ya tengo el kick y el piano. Vamos a ecualizarlo, es decir, mandarlo a la mixer. ¿Cómo lo mandamos? Pues puede ser de esta manera, track 1 lo mando al canal 1 y el otro sonido lo mando al canal 2. Entonces ya se va a escuchar en cada canal dicho sonido. Aquí va a estar el kick y acá va a estar el piano. Le damos play. Entonces, vamos a abrir un ecualizador dando clic acá y Fruity Parametric EQ2. Este sería el ecualizador del FL Studio. Vamos a darle play solamente con el kick. Y como pueden ver, aquí está la frecuencia de los bajos, de los medios y de los agudos. Es decir, si subo los graves, vaya redundancia, se va a aumentar los graves. Como pueden ver, es mucho. Cada instrumento siempre va a tener eso. Bajos, medios y agudos. Solamente que algunos instrumentos tienen un tono más elevado que el otro. En este caso, el kick es un sonido con tonos graves. Pero si le queremos subir los agudos, podemos hacerlo. Vamos a abrir el piano. En este caso, este piano tiene mucho más medios y un poquito más de medios agudos. Y como ven aquí, graves tienen muy pocos. Entonces, en este caso, no se pelearía con el kick mucho, ya que tiene pocos bajos. Se pelearían siempre cuando este piano tenga muchos más graves. Pero la cosa se complica cuando agregamos muchos más sonidos. Por ejemplo, un bajo. Entonces, ¿cómo sería una ecualización óptima con estos tres sonidos? El kick, el piano y el bajo. El bajo, vaya la redundancia, tiene muchos más bajos. Como pueden ver aquí, tiene muchas más frecuencias en el lado de los bajos. Entonces, ¿qué pasaría si yo subo todos los bajos acá y los bajos del kick también los subo? Se escucha muy saturado y demasiado comprimido. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos para crear una mezcla óptima? Si yo voy a subir acá el kick más o menos por acá, unos 5 decibelios entre 112 Hz. Aquí lo dice. Es decir, un 14% más o menos. Al bajo, en 112. Voy a buscar 112 Hz. Acá. Lo que puedo hacer es bajarlo un poco. Para que tenga el kick espacio al momento que hemos subido los decibelios. Entonces, ya no habría pelea de volúmenes. Obviamente, esta canción debe tener CD Chain ya que contiene un kick, pero eso lo veremos en un próximo video. Entonces, con esto sería algo básico y pueden hacerlo con todo. Es decir, si le suben los medios del piano y digamos que tienen una guitarra también, bajarle un poco para que tenga espacio. Si es que en el caso quieren resaltar dicho piano. Si no, pues no. Pero bueno, chicos. Espero que les haya servido este tutorial. Y bueno, ahora sí, el aviso importante. Estaré lanzando mi página web más adelante porque en ella voy a subir cursos completos de producción musical y de DJ. Obviamente, este va a ser un curso VIP y va a ser de paga. Ya que esto invierte tiempo y calidad. Este va a ser un curso de calidad. Es más, van a haber varios cursos, pero por ahora estoy trabajando en uno y necesito mucho más tiempo. Por eso es que no voy a poder subir videos tan seguido. Pero no los voy a dejar abandonados. Voy a tratar de subir videos, pero ya no tan a menudo como lo hacía antes que subía cada dos días. Ya que estaré muy enfocado en este proyecto para ustedes. Este proyecto puede salir dentro de un mes o dos meses dependiendo de cómo vaya el transcurso del tiempo. Lo que sí les digo es que va a ser un proyecto de muy alta calidad y un precio muy accesible para todos. Como han visto, este video contiene animaciones, ya que estoy aprendiendo a animar para que los tutoriales sean mucho más interactivos, mucho más dinámicos y que se entiendan mucho mejor. Más o menos de esta calidad van a ser los cursos profesionales que voy a brindar a todos ustedes. Entonces, eso sería todo. Voy a seguir subiendo videos, pero ya no tan a menudo, para poder contener con este proyecto que es para ustedes en realidad. Y bueno, si les ha gustado este video, pues compartirlo. Obviamente estoy comenzando en las animaciones, así que si han visto algo muy básico, pues es porque recién lo estoy aprendiendo, pero más adelante voy a aprender muchas más cosas para traerles material de alta calidad. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado. Suscribirse. Adiós. 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 Gracias por ver el video.